Hola cracks, bienvenido una vez más a tu canal Tricolor, el día de hoy, prensa hondureña del programa en la segunda cancha de RCV, tuvieron palabras de elogios ante México, la prensa hondureña también se pronunció ante el Tri, así que escuchemos, sin antes recordarte, que te suscribas y te vuelvas un hincha de la Tricolor, aquí en el canal, no te perderás de nada, somos hinchas de la Tri, así que sin más escuchemos. Participar Iván Zarco, el último atleta que representa a Honduras, y digo que representa porque él es español, nació en Barcelona, pero pues el hombre ha adoptado la nacionalidad hondureña y está ahí, don Eduardo Flores Varela nos escucha en el Seguro Social, está en algunas situaciones de salud, ganó la medalla de oro canadá femenino, en partido ese, yo la verdad que no solo mire solo parte, no estoy viendo un solo mire completo, no que son los peores jugadas, y quedaron uno a uno y en penales ganó usted canadá, en penales ganó la selección canadiense de fútbol, verdad, para aquellos que dicen que no, las mujeres pues también juegan hasta tiempos extra y por qué no, verdad, un número 2, la selección mexicana ganó, bueno, sí, recuerda que México había perdido en la fase de grupo, justamente desde este mismo rival, Japón, el único partido que había perdido en México en los 90 minutos sí, es favorable, 3 a 1, el partido por medalla, pues celebraron bien, porque una medalla es una medalla, claro, sí, el partido por los campeones del mundo, sub-17, y las medallas se celebran, pues, perdón, más que es un logro muy, pero muy, yo esperaba más de Japón, sobre todo, lo que había mostrado en la fase de grupos, yo lo mismo, Walter, dije, les tocó bailar con una más fea a los japoneses, pero, pues, en este punto ellos se sufrieron los mexicanos imponer ante este equipo de el Japón, que es veloz, que son también muy técnicos, que no desaprovechan oportunidades, pero que son, como le digo yo, algún tipo de sorpresas. Buenas, por los mexicanos, ¿verdad?, que se despidió Jimmy Lozano, allá, desde la selección sub-23, de la selección sub-23, también, ¿verdad?, celebraron a lo grande, ahí, se acaba para ellos, la situación del medallero, o de las medallas para los mexicanos, ¿verdad?, que están, por lo menos en fútbol, aspirando a una medalla, aunque, ya, gente, pues, quisiera ver los campeones, porque nos manda foto, Eduardo, que está pendiente del programa, escuchándonos ahí, bien seguro, pero, de verdad, sí, también quiero decirles que la selección argentina de hockey femenino, también está muy, pero muy contenta por la planificación que se ha hecho, Sandra Lorena Arena, que ayer hizo Walter Historia, para ser la primera medallista colombiana en marcha olímpica, oiga, usted ha visto cómo se marcha, sí, 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 se ha visto, pero puede despegar usted los pies de, o sea, pone un pie y el otro, eso es una cuestión rítmica, ahí, ganó, se llama, no se llama Edwin, él, se llama, como se llama, este, Tomala, o Tomala, que fue el que ganó ayer el polaco, en la marcha de 50 kilómetros, y Arena, pues, lo ha logrado también para Colombia, sí, para Colombia también hubo Zambrano, en femenino, en masculino, bueno, pues, Sandra ganó en plata, la marcha, que es un rítmico, ahí va a ver usted cómo camina y la sanciona, y lo importante es ver cómo ella, pues, cuando terminó, se cayó de la emoción, o sea, en el piso, celebrando esa plata para los colombianos, ¿verdad? Y también, pues, aquella atleta colombiana, Ibarguen, que ganó muchos, también ha anunciado el retiro de lo que corresponde a los Juegos Olímpicos del mundo, y ha causado también revuelos, porque es una significativa atleta colombiana que se retira ya, medallista, que tiene, pues, en pista y campo también mucho, que tuvo mucho que darle a Colombia, también está, por eso le digo yo que una medalla en unos Juegos Olímpicos es algo, no me quiero imaginar, creo que igual a un mundial, hay imágenes, sí, es una emoción, el Memo Choa, Guarrín, sí, llorando, el hombre va, llorando, porque están ahí, eh, las leonas, como le dicen a las argentinas, México, México fue antes siempre en esta categoría, cuenta que ya gano una medalla de oro en 2012, las argentinas que ganaron plata también, que les dicen a ellas, las leonas en el nado sincronizado, en el fútbol, eh, va, tantas cosas que han habido, eh, en esta situación de los Juegos Olímpicos, de, para, para nosotros. ¡Gracias! Sí, 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 sobre todo porque quería llevarle una medalla, no quería regresar con las manos vacías a México, no quería regresar a mi casa con las manos vacías. Quería que mi esposa, mis papás, mis hijos cargaran la medalla, que la conocieran, que la vieran y porque fue mucho, mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho estar lejos de la familia, muchos días sin descanso y llegar. Creo que fuimos de las primeras elecciones que llevó a Japón y nos propusimos ser los últimos en irnos, lo conseguimos y pues es una medalla que es para mi familia porque yo sé lo que sufrieron en el partido pasado, sé lo que sufren cada juego, los mensajes que nos mandan, sufren más que nosotros, la afición mexicana también se la merece. Y siempre trato de dar lo mejor para mi país en cada torneo, cada que puedo jugar. Y a veces, lo dije hace rato, el fútbol no te recompensa a veces de las maneras que tú crees o que tú te imaginas que mereces, pero no por eso hay que bajar los brazos, hay que pelear, hay que luchar. Y el día de hoy, pues es una medalla que nos llevamos en el corazón todos en la historia de México y una medalla que es para toda la vida, ¿no? El poder decirle a nuestra gente, a tus hijos, ¿no? Que el día que crezcan, que sepan que su papá es medallista olímpico, es algo muy, muy bonito y que no es algo fácil de conseguir siempre. Yo estaba hablando de la familia, la gente no ve al Memo Ochoa que seguramente extraña, la que sus hijos le dicen, ¿por qué no estás aquí, papá? La que seguramente su familia le dice, ¿por qué todo el tiempo estás lejos de casa? Todo eso que tienes que luchar, que pelear y que con entregarles esa medalla me parece que se ve todo ese esfuerzo retribuido. Sí, antes de venir para acá, de concentrarme justo, me estaba despidiendo de mis hijos, ¿no? Y mi hijo me dice, papá, ¿otra vez? Te rompe el corazón. Me dice, me la paso viajando, encerrado, concentrado. Hay cosas que la prensa no ve, la gente no ve. La exigencia que se nos tiene cada dos, tres días de que juguemos al máximo, no saben de los viajes, de las concentraciones, de las malas comidas que tuvimos, del cansancio que existe. A lo mejor alguien tiene problemas en casa, hay muchas cosas detrás que no se ven, que se nos juzga mucho, ¿no? No, aquí no hemos parado desde Liguilla, National League, Olímpicos, se vienen eliminatorias, se viene conca-champions, se viene otro mundial de clubes. No se ve, ¿no? Estar siempre en la elite no es sencillo. Se nos exige mucho física y sobre todo mentalmente, pero a veces no hay una... no se habla de eso en los programas. Hace entonces, no cuenta, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar en lo mental en eso. Me informan que Carla está bien desde hace un momento, ¿por qué me parece que le puede? Pues que la quiero mucho, que la extrañé mucho, que me espere un día más, que quiero recibir mi medalla mañana, que se la vamos a llevar, que pronto nos vemos, que es para ella, para mis hijos y para mis papás también, que gracias a su apoyo puedo estar mejor en la cancha siempre. Por último, Memo, ya te cayó el 20 de... por toda la vida serás un jugador, un medallista olímpico. Pues yo creo que de momento no, el tiempo nos lo dará y era lo que les platicaba antes de salir a la cancha el día de hoy, ¿no? Que teníamos que ganar esta medalla como diera lugar porque en 2, 5, 10 años, 20 años que nos volvamos a ver, nos vamos a cruzar, lo primero que se nos vendrá a la mente cuando nos veamos ojos a ojos los que estamos aquí es que somos medallistas y lo compartimos juntos y los recuerdos bonitos de esta experiencia. ¿Tienes más méritos para ser el mejor deporteo de la historia de la América? Bueno, no, eso yo no tengo que decirlo ni mencionarlo, yo trato de hacerlo lo mejor posible, de dar lo mejor de mí y el tiempo que me quede, que resta, y voy a seguir tratando de dar lo mejor por México. A veces habrá días buenos, a veces otros no tan buenos, pero siempre dejando el corazón por el país. Gracias, señor. Gracias.